Buenas tardes a todos, comenzamos con la rueda de prensa pospartido contra el visitante. Luis Casimiro, que le dejará una valoración del encuentro y luego responde a las preguntas que tengáis. Bien, la valoración en general es, hemos hecho muy buen trabajo defensivo, muy buen trabajo defensivo a nivel colectivo. Creo que hemos controlado a su mejor jugador, a Robertson, y eso yo creo que nos ha ayudado a tener confianza y a ir creciendo. En primer cuarto no estábamos jugando muy bien en ataque, demasiados tiros punteados, demasiados tiros sin hacer nada. Y la verdad es que a partir de ese primer cuarto también hemos estado muy bien en ataque, sabiendo saber qué jugar, atacando al rival, en las situaciones tácticas que hacen ellos también a nivel de equipo y hemos tenido acierto. Y luego yo creo que hemos jugado con mucha agresividad, sobre todo en el rebote ofensivo, y eso ha hecho que podamos dominar un partido que en esta cancha es muy difícil y contra un obrador que está jugando este año muy bien, pues complicado. ¿Preguntas para Luis? Bueno, hubo un momento, en el segundo cuarto, cuando yo iba a ir pariendo de 8 o 10, que hubo una falta de ataque que le pita a una Magnai a un perú. ¿La falta de ataque a favor nuestra? Sí. O sea, que cobramos nosotros falta. ¿Cuándo están estas seguidas de Parco? Bueno, yo... Yo no sé si eso sirvió para que enterara el equipo. Ahí el equipo estaba fuera, entonces hago cambios y los cambios salen bien. Una vez salen mal y otra vez salen bien. Sale Maronca, vuelve a entrar Parco al partido, entonces yo creo que vuelve a entrar Bertans y la verdad es que ahí, de ese cuarto, sobre todo me quedo con eso, que estábamos en dinámica negativa y cuando volvemos a recuperar a los que han empezado el partido, el equipo vuelve y Parco nos devuelve ahí con mucho acierto al partido. Y ya en la segunda vez que entra la gente de banquillo, pues ya entra compitiendo, porque yo creo que en el primer cuarto nos costó, cuando entramos en la primera rotación, que entrásemos con la intensidad y el nivel físico que requería el partido, nos devolvieron Parco, como bien dices, al partido con mucha eficacia ahí y a partir de ahí, pues yo creo que ya fue de controlar el ritmo de partido y sobre todo desde la defensa. ¿Más preguntas? Gracias.